Según la encuesta de opinión pública, avala cómo las autoridades de gobierno han manejado hasta hoy la crisis del COVID-19. Le da una calificación de 8.7. Luego le preguntamos a la gente si confía usted en las autoridades del gobierno. Esta es una pregunta bien interesante. Confía mucho en un 49.35% y confía algo 41.14. ¿Qué interpretamos de esta pregunta? Para mí es la pregunta más importante de la encuesta. Es donde se demuestra la fidelización de los ciudadanos al presidente. El presidente tiene afianzados al 50% de los encuestados, que es la gente incondicional. Pero hay un 41% que sí confía algo, pero creo que refleja un poco de reserva. También se le consultó a los encuestados si corre algún riesgo en su futuro inmediato. Por ejemplo, perder el empleo. Un 36.7% dice que no, mientras el 24.1% dijo que sí. Otro riesgo es cumplir compromisos financieros. El 55.5% respondió que sí, y el 28.9% que no. Luego le preguntamos a la gente si está de acuerdo con las medidas de confinamiento. 79.9% dice sí totalmente. 17.1% más o menos necesito trabajar. Y apenas 2.8% manifiestan no estar de acuerdo. Otra de las consultas fue si tiene algún plan frente a la crisis. Un 6.4% piensa en irse del país, mientras el 90.8% no está considerando esta idea. Un 34.5% piensa montar un nuevo negocio, mientras el 61.9% dice que no. Así, parte de los resultados de la encuesta de opinión sobre el manejo de la pandemia COVID-19 y su impacto en la vida de los salvadoreños. Con imágenes de Ricardo Tobar. Un reporte de Luis Alberto López. Un 4.9% piensa topics. Un 25.9% piensa. Gracias.